Una verde, siempre canto, mis colores, triunfarán, amarillo, rojo y blanco, en la esquina vivirán. En mi sangre van marcados los colores del campeón, nuestra vela es la visión de ser por siempre el mejor. Vamos siempre hacia el frente, con gallantía y con pasión, representando con honor al instituto vencedor, tu mejor siempre campeón. ¡Cormir!